Bueno, realmente valoro mucho que se lleven a cabo este tipo de actividades, este tipo de encuentros que justamente muestran a la sociedad y ponen el valor todo lo que aquí se hace, todo lo que acá de alguna manera apuntalamos con el conocimiento que se genera. Y así que, bueno, realmente reconocer a todos los miembros de la comunidad de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que incluso en interacción también con integrantes de otras facultades, institutos de doble dependencia, llevan adelante investigaciones que de alguna manera también le llegan a la sociedad toda a través de diferentes actividades de vinculación, extensión, transferencia. Así que a todos ellos el mayor de los reconocimientos.